A mí siempre me gustó todas las expresiones del arte y sobre todo también mucho la page art, ¿cierto? Y cuando chica me gustaba mucho pintar con lápiz. Y bueno, después pasó, después fui a trabajar, me quedó eso pendiente. Y siempre decía, bueno, cuando me descubrí le voy a aprender a pintar. Bueno, también pasaron los años y no me decidí hasta que, gracias a mi hija, me dio el empujoncito que me faltaba. Y bueno, este es el segundo año y estoy haciendo el taller de adultos ahí en la FADER. Y bueno, estos son los trabajos que hice durante estos dos años y algunos trabajos libres también, que me avisaron los profesores, que son los que un poco me alientan en esto, ¿no? Aproximadamente, ¿qué tipo de...? Primero, ¿cuántos cuadros has realizado en estos dos años? Y son como 30 cuadros que tengo. Ah, las distintas técnicas en grafito, tinta china, pastel, témpera, acrílico y óleo. ¿Qué te gusta más? Si tuvieses que elegir una de estas técnicas, porque son... Mira, estoy en la experimentación, en esa vivencia, por eso le puse la muestra, ese nombre, en la vivencia, todas las técnicas, todos los secretos del pintar o del dibujar. Y bueno, todavía no he encontrado mi derrotero, es decir, sobre qué me voy a especializar de todo esto que estoy conociendo. Por eso, esto, por eso un poco, esto es un muestreo de todo lo que yo he podido hacer en las diferentes técnicas. Bueno, Dios dirá que voy a seguir con esto, ¿sí? De ahí el nombre vivencias, entonces. De ahí, claro. Es una nueva vivencia para mí. Realmente disfruto mucho hacerlo. Realmente me olvido del mundo cuando me pongo a pintar. Todos los artistas dicen lo mismo, ¿no? Que se olviden del mundo y que se insertan dentro de la pintura. Me encanta que, bueno, ya cuando uno piensa que se jubiló, que ya no hay nada más para hacer, surge esto, ¿no? No, lo que siempre. Yo pienso que el espíritu humano siempre quiere hacer cosas. Es cuestión que uno lo escuche, ¿cierto? Y decida hacerlo cada uno en lo que le gusta. A veces uno siempre tiene materias pendientes, como se dice normalmente, ¿no? Y bueno, cuando surge la oportunidad hay que aprovecharla. De todas formas, siempre te inclinaste para el arte. Sí, sí, me encantó. La danza también fue otra de las cosas que no pude realizar en unos años cuando chica, porque, bueno, en ese momento muy físico, era medio debilucha y no podía hacer piano, poesía, digo, danza, era mucha cosa, ¿no es cierto? En esa cantidad de cuadros que me comentaste, que pintaste, ¿hay algunos que te representan? ¿Vos te sentís muy representada, muy identificada? Me gusta más, este, me gusta mucho trabajar con el óleo, aunque es poquito lo que he hecho en el óleo, ¿no es cierto? Pero me gustan mucho también los rostros, que sea pintarlo o tintarlo, ¿no es cierto? Con grafito, por ejemplo, con cartel. A mí me inclino mucho por los retratos, siempre me inclino más que por los paisajes. Yo no tengo que seguir haciendo la experiencia en los otras. ¿Por qué elegiste como tapa de tu exposición, este que estamos viendo acá, el árbol de la vida? Bueno, porque este sí es un tema de creación mía. Está basada en los elementos repetitivos de un pintor que nos dio el profesor y que teníamos que nosotros buscar una composición con esos elementos que tenía repetitivos el artista. Entonces a mí se me ocurrió como este artista usaba los huevos rotos, usaba los desnudos de mujer, usaba los caracoles, entonces se me ocurrió unirlo y hacer un árbol en donde surgieran los huevos, de huevos surgiera una mujer y de la madre de la mujer surgieran los pajaritos y que en la cabeza fuera un caracol, ¿no es cierto? Como a veces el caracol de la vida, todo lo que llevamos en la cabeza, ¿no? Y bueno, por eso lo puse porque es lo que realmente, lo único que yo, digamos, dentro de lo formal creé, me quedó como una obra un poco surrealista.